Resplandece, pues ha venido la luz de Cristo, a gritar toda oscuridad y a hacernos lindres. Resplandece, pues ha venido su luz. Resplandece, pues ha venido su luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Esclanece, pasare en vivo su luz Esclanece, pasare en vivo su luz La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre ti La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre ti La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre ti La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre ti La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová ha nacido